Estamos conversando con el biólogo y pensador Humberto Maturana, lo han comentado en Twitter, y nos preguntan aquí en nuestra red social que cuál es el camino alternativo a la competencia. Humberto. La colaboración. Usted suprime la competencia y aparece la colaboración. Entre todos lo vamos a lograr. Bueno, entre todos, pero claro, porque en el momento en que suprimo la competencia, dejo yo de estar centrado en ser mejor que el otro. Puedo mirar lo que el otro hace y aprender de él o ella, y el otro a su vez va a mirar lo que yo hago porque no está tan bien compitiendo conmigo. Entonces, ¿qué aparece? La posibilidad de hacer algo junto. Aparece la colaboración. ¿En qué espacio? En el que sea que corresponda a la situación en la cual nos encontramos. Suspende la competencia y aparece la colaboración. Y que contribuye muchísimo a la felicidad, Humberto. Hace un tiempo estaba escuchando a alguien reflexionar a propósito de un programa que se dio en TV en un estupendo reportaje que se preguntaba si los chilenos éramos felices o no en comparación con otros índices de otras naciones. Y escuchaba allí a propósito de que hemos restado importancia a vivir en comunidad. Y se analizaba, por ejemplo, los mensajes de la publicidad o de los mismos exitosos libros de autoayuda que te dicen todos estos textos, la fuerza es tuya, el poder es tuyo, tú puedes ser feliz, tú eres responsable de tu propia felicidad. Excluyendo de todo eso a la comunidad. Versus, por ejemplo, lo que pasaba en Costa Rica, donde la gente se sentía feliz porque explicaban, ejecutivos del gobierno, que habían creado, por ejemplo, hospitales públicos de la mejor calidad, mejor incluso que los privados. Y es allí donde querían acceder tanto los más ricos como los más pobres. Y allí había un encuentro desde la fragilidad, desde la debilidad, desde la enfermedad para reconocerse en el otro y construir, si se quiere, esta felicidad en comunidad. Lo encontré un buen ejemplo de eso. Sin duda que es un buen ejemplo porque lo que está involucrado allí en el momento en que yo hago un hospital público, es que todas las personas son legítimas e igualmente dignas de atención. No solamente igualmente dignas de atención, sino igualmente dignas de la mejor atención. Entonces usted genera un espacio de mutuo respeto y, por lo tanto, un espacio de colaboración. Y si eso lo hace uno seriamente, entonces se amplía la capacidad de hacer la terapia, de colaborar, de hacer cosas juntos, de resolver las dificultades a través de la presencia o conversación con otros.